hasta un noventa por ciento han llegado en estos días la renta de vehículos en la isla de las golondrinas por el turismo nacional que está cruzando del macizo continental expuso el empresario de arrendamiento de vehículos David Tobar se está recuperando de la temporada baja y esperan que repunte más el turismo los próximos días antes que inicie el ciclo escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés ahorita estamos recuperándonos de la temporada baja que tuvimos estamos rentando muchos autos a los paisanos si ha habido mucho turismo ahorita estamos hablando que estamos como un noventa por ciento de rentas pero recuerda que es de la segunda semana todavía de la de vacaciones esperamos que esta semana ya de punto más o siempre es la la segunda semana de vacaciones yo creo que veintiocho de a la escuela no entonces tenemos esta y la próxima semana para poder alcanzarlos lo que siempre hemos alcanzado cada año y si está siendo bueno favorable el turismo que está llegando creen ustedes que llegarán a las metas pues mira mientras la gente de Playa de Cana empieza a cruzar vamos a depender de eso porque nosotros dependemos mayormente de la gente que viene de Playa de Cana ¿no? entonces hasta ahorita ha estado bueno eso bueno ha traído gente hemos estado rentando autos motos y esperamos que llegamos así esperamos no tener accidentes la verdad porque siempre cuando hay más cuando hay más más turismo también hay hay más más accidentes no esperamos que de veras salgamos en menos del año pasado para canal 10 jorge q imágenes ariana araujo ariana